Se murió mi padre Al que quise tanto Se murió mi padre Al que quise tanto Está seportado En el campo santo Está seportado En el campo santo En el campo santo Y está seportado Eso daba pena Gana de llorar Eso daba pena Gana de llorar El día que a mis padres Vivan en Terragel El día que a mis padres Vivan en Terragel Vivan en Terragel El día que a mis padres Gana de llorar Danilo Castro Pa' que los voces Cris al monte Ahí en Nueva York Oye Cris Vamos a beber Salvo Rivas Gózalo Dios El nombre Con nombre Y yo El nombre El nombre El nombre Alecí la casita De Dios Y el nombre Lo hiciste Y si mucho llora Y en este momento Y si mucho llora En este momento Deje lo que llore Que de sentimiento Deje lo que llore Que de sentimiento Que de sentimiento Deje lo que llore Llora mucho Suelta Y lo cuento Llora DJ Añupi DJ Añupi Para mi un fondo espinal Damián Ay caramba A llorar mis penas Que quien me ayudará A llorar mis penas Que quien me ayudará Ay que si te da la gana Ven acá mamá Ay que si te da la gana Ven acá mamá Ay que ven acá mamá Y te da la gana, hay que ver a esta mamá Y te da la gana ¡Vamos! ¡Bueno por mí! ¡Chavito! ¡Ocho! ¡Bueno Milena! ¡Y Marcelino! ¡Como quiero a la jala que quiero mi morena! ¡Como quiero a la jala que quiero mi morena! Ay que porque ella me ayuda a llorar mi pena Ay que porque ella me ayuda a llorar mi pena Ay que a llorar mi pena, porque ella me ayuda Ay que a llorar mi pena, porque ella me ayuda ¡Exanxiaco! ¡No, Belgarra! ¡Y tú, y tú, y tú! ¡Ay, Edgar! ¡Bueno toro! ¡Te gusta! ¡Vóntalo, Gerardo! ¡Ropón! ¡Busado! ¡Busado! ¡Bara Joaquín! ¡Busado! Yo tengo lío, es que lío tengo por ahí Si no llegan a saber, hasta me van a marcar Si no llegan a saber, hasta me van a marcar Yo tengo lío por ahí Si no llegan a saber, hasta me van a marcar Si no llegan a saber Pero qué lío, muchachos Ay, Gerardo Sánchez ¡Súper! ¡No, señora! Este lío que yo tengo, nadie lo puede aguantar Este lío que yo tengo, nadie lo puede aguantar Si no llegan a saber, hasta me van a marcar Si no llegan a saber, hasta me van a marcar Si no llegan a saber ¡Qué lío, mi niño! ¡Hueve, Marcos Luciano! ¡Hueve, Marcos Luciano! ¡Hueve, Marcos Luciano! ¡Oye, los Roselitos! ¡Hueve, Marcos Luciano! 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 Ay, me siento moriendo de amar Ay, me siento moriendo de amar Yo tengo la pena, que pena de amar Yo tengo la pena, que pena de dolor Ay, todo se me quita con dulce amor Solo se me quita con dulce amor Con dulce amor, todo se me quita No sabe mujer Fimbo, lloré Su noche Fimbo, lloré Fimbo, lloré Fimbo, lloré Fimbo, lloré Fimbo, lloré Bambarias Complacieron a Plaka Lima Yo no sé qué tiene Yo no sé qué tiene, mamá la mujer y honora Que se va mexiendo, como mercedona Que se va metiendo como vencedora Que se va metiendo como vencedora Que se va metiendo mamá como vencedora Que se va metiendo 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 como vencedora ¿Dónde está? Que se va metiendo como vencedora 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 ¡Fue, fue, fue! DJ Yanerui 97.9 ¡Fue, fue, fue! ¡Hoy se va a beber a todos! Ay, si no, oye negra linda, ya casi es del día Oye negra linda, ya casi es del día Dímelo de claro, te comprometí Dímelo de claro, te comprometí Te comprometí, dímelo de claro Dímelo de claro, te comprometí Oye mi regra linda, ya va a amanecer Oye negra linda, ya va a amanecer Dímelo de claro, si me vas a querer Dímelo de claro, si me vas a querer Dímelo de claro Dímelo de claro Mamá Vete, compadente ¡Ah, mi mamá! Oye, negra linda, ya estás madriendo Oye, negra linda, ya estás madriendo Dímelo de claro, si me estás queriendo Dímelo bien, dímelo bien, dímelo bien Tú eras, rica nena, tú eras Con tu albito sin final De una muerte muy ranita se murió doña Vicenta De una muerte muy ranita se murió doña Vicenta Y no le dio tiempo a nadie a cobrarle la cuenta Oye como lloraba el eje Vicenta De lo que murió mi madre no me doy cuenta Oye como lloraba el eje Vicenta De lo que murió mi madre no me doy cuenta El vecino del colmado preocupado preguntaba El vecino del colmado preocupado preguntaba De que murió la señora pero no tiene salida nada Oye como lloraba el eje Vicenta De lo que murió mi madre no me doy cuenta Oye como lloraba el eje Vicenta De lo que murió mi madre no me doy cuenta El vecino del colmado preocupado el vecino del colmado bushes o Y aquí fry Kilą Acá ¡Oye, que swing, mami! ¡Con sabor! ¡Todo bonito, mami! ¡Ja, ja! ¡Qué jocada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Va a quedarme, gente! ¡Eh! ¡Uh, eh! ¡Pero mira, blare! ¡Eh! 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 ¡Eh!